La llegada de la sonda Cassini de la NASA a los anillos de Saturno es celebrada por el buscador de Internet Google, que dedica su doodle a esta misión espacial. En la animación se aprecia la sonda que junto con la nave Cassini fue lanzada al espacio el 15 de octubre de 1997 en un cohete Titán IV Centauru, la cual espera el acercamiento del planeta para tomarle fotografías y finalmente capturar una selfie. Con ello la compañía festeja el primer viaje de esta sonda a un área inexplorada de Saturno, planeta que ha orbitado durante casi 20 años para obtener imágenes de sus anillos, las lunas Titán y Encelado, a fin de encontrar la presencia de vida. La nave espacial entró en órbita alrededor de Saturno el 1 de julio de 2004 y el 25 de diciembre de 2004 la sonda se separó para alcanzar la mayor luna de Saturno, Titán, el 14 de enero de 2005. En noviembre de 2016 la sonda cambió su dirección para sobrevolar el polo norte de Saturno y el anillo más alejado del planeta y desde abril de 2017 la nave se acercó a Titán para aprovechar su empuje gravitatorio y adentrarse en el espacio entre el anillo más interno y el planeta. Con ello se acerca como nunca antes al sexto planeta del sistema solar. La misión de la sonda llegará a su fin el próximo 11 de septiembre cuando realizará su último sobrevuelo que ha sido llamado el beso de despedida. Luego la nave se encaminará hacia su desintegración en la atmósfera de Saturno cuatro días más tarde. Notimex.